este vídeo tutorial donde te mostraré cómo personalizar el personaje en el juego de la gelatina no 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 les jugar darle personalizar a ver a kira y este este aquí darle modificar personaje no 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 aquí vas a elegir el modelo a ver elige uno elige tantos modelos que hay aquí elige otro está el modelo del perrito dale otro Emma, otro, otro, otro mira de una niña gamer mira este también para ti quiero daros de que? este no, ese no está feo de la momia del perrito de una chica vamos a buscar de un samurái mira un samurái un samurái mira ah este chico mira este chico ese es bueno oye mika ya es mi larga y mi pamea la vida vamos a dejar aquí vamos a elegir ese samurái vamos a personalizar colores mira podemos personalizar el color de la ropa en modo secundario también podemos personalizar colores ah ese es el monito este terciario que será este no ah no, espete, espete, espete negro, así espera, espera, espera bien, mira espérate, espete espete, espete vamos acá podemos modificar los colores que ya lo modificamos listo, ya tenemos a nuestro personaje aquí modificar personaje también podemos elegir listo, ahora sí a jugar continuar estamos cayendo ya aquí en el juego mira baja baja tú siempre te quieres bajar quiero papá vamos a abrir yo no ando en ese juego listo ¡Gracias!